Ella sale a janguear, se ve espectacular Anda con sus amigas puesta pa' regular Imposible ganar, eso ahí es de carnal Por eso es que me llama pa' que la busque La disco se encendía, todo el mundo bien loco Nadie la enciende como yo cuando abajo la toco A la disco no le encuentras sentido Y me llama después de la tose Que quiere que salga a buscarte Pa' que te azote pa' el depose A la disco no le encuentras sentido Y me llama después de la tose Que quiere que salga a buscarte Pa' que te azote pa' el depose Aquí, ya todo te da igual Ella me llama pa' irla a buscar Y si sabe que soy su hombre El que te entiende y te descubre En las coches con venido te hago gritar mi nombre Eso es lo que corre cuando llamas Pacián, hace dos he envuelto en la cama Carité, ropa interior Me la modela a la hora de hacer el amor Tú, a la disco no le encuentras sentido Y me llama después de la tose Que quiere que salga a buscarte Pa' que te azote pa' el depose Tú, a la disco no le encuentras sentido Y me llama después de la tose Que quiere que salga a buscarte Pa' que te azote pa' el depose De mi carro, a la beso la agarro De camino la ropa interior se la desgarro Que solo sentarse, comienza a tocarse Porque sabe que tú ni ya fuego yo no amarro Eso es de una, se ajuma Me llama en las noches, en cien días Hasta por la mañana Es una diabla Y se torna caliente bajo cero Quiere que le mande corriente por su agujero Tú me citas a pegar Me llamas, te recojo y conmigo te quedas hasta tarde Es imposible a fallar Ya estamos en mi habitación, chulita No te me acobardes Tú me citas a pegar Me llamas, te recojo y conmigo te quedas hasta tarde Es imposible a fallar Ya estamos en mi habitación, chulita No te me acobardes Ella sale a janguear, se ve espectacular Anda con sus amigas, puesta pa' rebullar Imposible ganar, eso ahí es de carnal Por eso es que me llama pa' que la busque La disco se encendía, todo el mundo bien loco Nadie la enciende como yo cuando abajo la toco A la disco no le encuentras sentido Y me llama después de la tose Que quiere que salga a buscarte Pa' que te asoce pa' el depose A la disco no le encuentras sentido Y me llama después de la tose Que quiere que salga a buscarte Pa' que te asoce pa' el depose Ay, canal Contrevidente Doble A y Nale No es Es emocionido Y yo Controluya No es No es No es No 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 es No 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 Gracias.